de los llamados de amor y conversión me han dicho varias veces Jesús, María e incluso Dios Padre misericordioso ha dicho que la espiritualidad del apostolado ha nacido desde el mismo jardín del Edén cuando él dijo pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza dice Jesús y me dice Dios Padre ahí hay dos profecías implícitas implícitas, hay dos la primera, la unión de la madre con la descendencia, o sea el hijo y segundo, la cooperación de la madre con el hijo porque dice pondré en amistad entre ti y la mujer nombra a la mujer como tal entonces de ahí dice Dios Padre que nace la espiritualidad o la unión nombrada por él mismo de los dos corazones del verbo que en ese momento era Jesús todavía hecho verbo y Nuestra Señora que lógicamente como humana no existía solo en el pensamiento del Padre luego viene el profeta Elías cuando ve una nubecía levantarse sobre el mar y toda la tradición del Carmelo, los monjes y todo comprendieron en ese momento los monjes gesenios que eran los monjes del Carmelo antes de Jesucristo comprendieron que la nube representaba a la madre del Mesías desesperado ellos sabían que la nube representaba a la madre del Mesías eso era lo único que ellos comprendían pero sabían que por esa nube venía la lluvia sobre la tierra es decir, por la madre del Mesías venía el Mesías luego viene el profeta Isaías que dice hace el 25 fue la lectura dice y habrá una señal que la Virgen dará a luz y le pondrá por nombre al hijo de Manuel entonces la vuelve a nombrar totalmente la Virgen dará a luz entonces vuelve a profetizar y a unir a unir el misterio del Mesías con el misterio de la madre, de la Virgen bueno, ya no digamos cuando le dice el ángel llena eres de gracia es decir, plena eres de gracia el Señor está contigo es decir, Dios te colmó de gracia desde antes, ahora y en el futuro siempre Dios ha estado contigo y todavía le dice Dios te cubrirá con su sombra es decir, Dios la va a envolver con su sombra totalmente lo único que nuestra Señora dice yo soy la esclava del Señor y entonces en toda la historia de la Escritura siempre me dice Dios Padre en toda la Escritura siempre presentado a Jesús y a María juntos la espiritualidad del apostolado es espiritualidad bíblica también dice Jesús mi madre fue profetizada dolorosa y corredentora cuando el profeta Simeón le dice y una espada te atravesará el corazón porque él será bandera discutida va a descubrir los pensamientos de todos los hombres y tú vas a sufrir tú una espada te atravesará el alma vas a sufrir con él entonces y dice Simeón impulsado por el Espíritu Santo estaba en el templo esperando que llegara el Mesías es decir quien profetizó los dolores de María unida a Jesús fue el Espíritu Santo mismo no fue ni Simeón del mismo modo cuando fue a visitar a Isabel llega Nuestra Señora y dice al escuchar Isabel su saludo se llenó del Espíritu Santo es decir Isabel dice bendita ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme? bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre y hay que notar que primero dice que primero Isabel antes de alabar a Nuestra Señora se llenó del Espíritu Santo es decir quien habla por medio de Isabel y alaba a María y le dice madre de mi Señor es decir de mi Señor de mi Dios el Espíritu Santo mismo otra vez la vuelve a confirmar y Nuestra Señora nuevamente vuelve con esa expresión del esclava del Señor porque ella dice proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva o de su esclava Nuestra Señora por mucha alabanza que le demos toda la remite a Dios totalmente no hay no hay ninguna alabanza dada a la Virgen que ella se la quede jamás toda la remite a Jesucristo y luego vamos pues al ocho de los apóstoles cuando dice se reunían todo el primer día de la semana con María la madre de Jesús la Virgen siempre presente y el Apocalipsis 12 que la nombra totalmente cuando le dice una gran señal aparecía en el cielo la mujer vestida del sol entonces el y quien ve la gran señal primero es el mismo evangelista San Juan quien dice la escritura Jesús le dijo he ahí a tu madre y desde ese momento Juan la recibía en su casa es decir la tomó como cosa suya entonces y quien a ve como vestida del sol es el mismo hijo que tomó entonces no es algo como que Juan no conocía lo que no como que Juan desconocía lo que miraba al contrario Juan sabía muy bien lo que miraba y a quién miraba entonces dice nuestra señora en estos últimos tiempos lo que vio el vidente de 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 la isla de Patmos que es el evangelista San Juan la gran señal es mi corazón doloroso e inmaculado vestido de sol y dice nuestra señora querido hijo así como yo me aparezco a ti con mi manto dorado y mi vestido blanco yo me aparezco como la gran custodia la custodia es lo que lleva a Jesús lo que ostenta al santísimo sacramento y dice nuestra señora yo me aparezco como el corazón doloroso inmaculado vestida del sol pero soy la gran señal porque soy la custodia de los últimos tiempos el arca de la nueva alianza el santuario entonces dice nuestra señora esta es la gran aparición para los últimos tiempos hablando sobre el tema de la corredención en uno de los llamados me dice nuestra señora querido hijo no soy yo no la que tiene la iniciativa de que se haga el quinto don Mariano es Dios Padre quien lo quiere no yo es decir quien quiere que María sea reconocida como corredentora no es nuestra propia madre es decir ella no le da ni le quita la realeza que tiene que la declaren corredentora pero dice nuestra señora quien quiere que el quinto dogma sea proclamado es Dios Padre el Hijo y el Espíritu Santo no soy yo son la Trinidad Santísima entonces dice nuestra señora no es tanto por mi misterio que lo aprueben o no sino por obediencia a lo que el Padre quiere ahora dice nuestra señora lo mismo que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción es lo que va a suceder con el dogma de María corredentora entre más cercano esté el tiempo de que se declare a María corredentora más oposición de muchos corazones habrá y ella me explicó que cuando ella le dijo a Santa Bernadita en la urna yo soy la Inmaculada Concepción es decir nuestra señora no dijo soy María o soy la madre de Jesús o soy la reina del cielo ella ella totalmente nombró el dogma yo soy la Inmaculada Concepción entonces es lo que ella viene a hacer en este tiempo y dice yo soy la corredentora pero vengo a decírselos como pasó en lo urde no lo vengo a hacer yo vengo a hacerlo porque lo pide el Señor lo pide Dios y también dice nuestra señora en varias apariciones me lo ha dicho que el dogma de María corredentora en realidad es el primer dogma de la Virgen porque la nombramos el primero de enero la maternidad divina el dogma de María madre de Dios luego la nombramos por ejemplo el 25 de marzo la virginidad perpetua María a pesar de encarnarse Dios en su vientre siempre fue virgen la nombramos la Inmaculada Concepción la nacida sin pecado y el dogma de la Asunción María llevada al cielo en cuerpo y alma pero dice nuestra señora todo esto toma la divina maternidad la virginidad perpetua la concepción la Asunción todos estos dogmas realmente están alrededor alrededor es decir aparte de un dogma céntrico que el dogma céntrico es María corredentora es decir como Dios la quiere nuestra corredentora es virgen perpetuamente es madre del verdadero Dios es asunta al cielo no sufre corrupción y vivió sin pecado porque es la perfecta colaboradora ahora cuando nuestra señora me dice a mí en una de las apariciones ella me lo dijo en latín me dijo corredentrix esa palabra corredentrix esa fue una de las palabras que más le impresionó a mi obispo cuando yo le hablé porque él me dijo ¿cómo vas a saber tú? o sea ¿cómo vas a conocer tú sobre esta palabra? ¿qué edad tenías tú? disculpa ¿qué edad tenías tú? yo tenía como 17 creo 17 17 años creo sí entonces cuando esa fue la primera vez que fui que me presenté ante él y él dijo es increíble realmente no es decir si a mí como obispo a veces no pienso en esa palabra que la madre te lo diga a ti corredentrix y entonces ella lo dijo en latín y este me daba me daba el padre teófilo una explicación hace mucho tiempo muy linda sobre esto cuando ella la madre me habló en latín porque dice la madre te habló en latín corredentrix porque la palabra co en latín significa con María es corredentora pero solamente con Jesús es decir no hay corredención de María si primero Jesús no es el redentor es decir todo lo que es María depende de los méritos de Jesucristo no le quita es decir estamos y permítame la expresión me dijo un sacerdote del apostolado en Italia estamos entrando a un tiempo de protestantismo en la iglesia porque hablar de ese modo de nuestra madre no es correcto entonces dice nuestra señora claro que es corredentora y no le estamos quitando ningún mérito al contrario en el abogado de Caná Jesús le dijo a nuestra madre mujer hijo no tienen vino Jesús le dice mujer eso no nos incumbe no nos importa ni a ti ni a mí y la virgen no le respondió absolutamente nada Jesús más bien se dirigió a los sirvientes y le dijo hagan lo que él les diga es decir María no les preguntó si quería si no quería si no María dijo hagan lo que él les diga de tal modo que Jesús me ha dicho a mí que la la misión redentora de Jesús inició antes del tiempo prefijado por impulso de la virgen entonces ella es co-redentora es decir ella es perfecta colaboradora del redentor entonces también otro sacerdote que habla mucho del ecumenismo y que en estas cosas de la semana de oración por la unidad de los cristianos que nos ha pedido la virgen en el apostolado que nos pide la virgen reparar por la división de los cristianos hay un sacerdote que ha estudiado mucho de esto del ecumenismo y con iglesia ortodoxa con los rusos etcétera entonces no recuerdo ahorita el nombre de él pero en una de las reflexiones que daba en un retiro por la unidad él decía no es tanto que no se quiera aceptar a María como nuestra corredentora es que todo lo que es diplomacia es lo que está trazando el título ¿por qué? porque los protestantes al ver que nosotros llamamos a María corredentora no van a querer unirse a la iglesia y la iglesia ortodoxa oriental al ver que la declaramos corredentora se van a separar aún más de Roma entonces lamentablemente es como la consagración de Rusia el santo padre Juan Pablo II no quiso tocar a Rusia explícitamente por respetar al patriarcado ruso pero honestamente me dice Nuestra Señora tenían que confiar el santo padre es el vicario de Jesucristo en la tierra y si yo vuestra madre dije que nombraran específicamente a Rusia el santo padre Juan Pablo en este caso debía de confiar y nombrar Rusia o sea es sentido de obediencia es obediencia si lo hubiera hecho nos hubiéramos evitado porque así lo dijo la madre si lo hubiera hecho como yo lo pedí hubieran evitado toda la influencia comunista en Latinoamérica en los años ochenta Nicaragua El Salvador hace poco celebramos el asesinato de Monseñor Romero por esto mismo entonces es que en realidad todo todo el mensaje de la Virgen tiene una trascendencia con nuestra historia y a tal punto que le dice la madre a su Lucía porque no está escrito o no se ha publicado como tal pero a su Lucía le dice Nuestra Señora la consagración que ha hecho el santo padre Juan Pablo ha sido aceptada por el cielo claro que sí porque es una consagración pero preferiblemente la hubiera hecho como yo la pedí y también el tercer secreto que nuestra madre le dijo a su Lucía lean el tercer secreto antes de mil novecientos sesenta leanlo vengo a conocer al mundo y no se hizo lo leyó el papa Juan veintitrés y él dijo que eso no implicaba su ministerio papal y guardó nuevamente el secreto sin embargo el secreto tenía mucho que ver con toda la crisis que venía del concilio vaticano segundo que aún no había empezado y qué pasó la desacralización de la eucaristía cuántos sacerdotes dejaron el ministerio en ese tiempo monasterios quedaron vacíos o sea la madre al pedir que antes del sesenta se leyera el tercer secreto estaba pidiendo estaba advirtiendo que no se hicieran muchos cambios negativos que se hicieran los cambios necesarios pero no los negativos que todo es la desacralización de la fe en ese aspecto entonces vamos al aspecto de la obediencia siempre la obediencia y si nuestra señora es la primera en decir la santísima trinidad quiere que se declare corredentora no soy yo sino es Dios padre quien nos pide entonces es lo mismo que decía Jesús cuando estaba ante el mágico Caifás yo soy el hijo de Dios pero la autoridad religiosa de la religión de Jesús los judíos que era Caifás se regó la túnica y dijo este es un blasfemo pudiendo haberlo escuchado y no lo hizo entonces en este tiempo estamos en algo así no yo decir no le pongo la responsabilidad tanto al santo padre sino a toda la diplomacia vaticana que hay detrás de él la misma madre ya se lo decía al padre Gobi de toda la masonería eclesiástica que iba a hacer todo lo posible para que no se declarara el quinto dogma entonces sabemos que el papá Juan Pablo lo quería quería declarar el quinto dogma el santo padre Benedicto lo quería declarar a tal punto que aprobó las apariciones de Amsterdam en Holanda nuestra señora de todos los pueblos luego de aprobar la oración él quiso declarar el quinto dogma no pudo declararlo luego ya hizo la renuncia y entonces bueno me parece que el santo padre realmente como yo decía siempre es santo padre pero siempre es humano me imagino que tiene una gran presión detrás de él que no lo deja hablar porque no es solo sobre la corredención también le han mal informado de Medjugorje le han mal informado incluso de Anker hace poco hubo una campaña contra la señora de todos los pueblos entonces es decir al santo padre lo están mal informando de las obras reales de Dios por lo menos todavía el apostolado nuestra señora ha dicho yo a mi apostolado lo voy a proteger porque es la obra del fin de los tiempos todo dogma mariano viene del sentir sensu fide del sentir de los fieles es decir el pueblo fue quien aclamó a María Inmaculada luego la la aparición yo soy la Inmaculada Concepción el pueblo declaró la divina maternidad entonces es decir del pueblo Dios hace sentir el dogma de una fe un dogma de fe entonces y esto de María Corredentora no es de ahora sino miles y miles y miles y miles de años atrás se ha reconocido a María Corredentora el Papa León XIII el Papa Pío XII el Papa Juan Pablo II el Papa Pío XV han habido muchísimos textos de documentos anticuísimos que la llaman Corredentora totalmente hay hay toda una tradición doctrinal que afirma que Nuestra Señora es Corredentora no sino de miles de años y que la madre ha dicho que es para este tiempo para ahora que el Señor quiere impulsarlo establecerlo y bueno las promesas que la Virgen ha dado para para la Iglesia para la Humanidad cuando se declara el Quinto Dogma son muchísimas bueno creo que no les he dicho a mí se me ha revelado a mí se me ha revelado un secreto el secreto está dividido en en ocho partes en ese secreto están las promesas que la Virgen ha dado si se declara el Quinto Dogma de María Corredentora lo que la madre sí me ha permitido decir es que si la Iglesia declara el Quinto Dogma va a haber una renovación espiritual y social sí la Iglesia lo declara y como digo no porque ella lo pide es porque Dios lo pide y la Iglesia en su jerarquía tiene que ser obediente porque sabe que esto de María Corredentora no es mentira y lo saben muy bien más que nosotros sí cuando tú decías Manuel el pueblo o sea Dios también habla a través del pueblo usaste un término latín no me acuerdo cómo es sensus fidei que es me hizo me hizo recordar que cuando Jesús resucita al primero que se le aparece no fue al primer Papa sino a una mujer a María Magdalena y ella fue a decirle al primer Papa que Jesús resucitó y claro Pedro no le creyó tuvo que ir a ver pero es como eso es como Dios no siempre va a hablar primero por la jerarquía a veces coge al pueblo en este caso yo creo que María Magdalena representa todo este pueblo que que ya tenía esta certeza así es gracias Manuelito por mi parte gracias muchas gracias muchas gracias Manuelo gracias